Nos llevamos a sentar a su momento, a seguir con sus sacerdotes. Después se encontrarán también nuevamente, a seguir con el sacramento. Ustedes van a recibir el sacramento, uno de ustedes de autismo, otros de aconfirmación, y también van a ser su primera reunión. Bueno, yo quisiera aprovechar el momento para hablar de estos sacramentos en conjunto. Voy a usar la palabra paquete, que está mal utilizada. Está mal utilizada, pero ustedes saben lo que es el paquete. Cuando van a usar el sal, algún restaurante les preguntan, ¿Usted va a comprar un poco? Porque incluye el refresco, incluye tal alimento, o esta torta, o estos cañitos. Incluye este postre. Sí, lo acepto, el paquete. Perdónenme la expresión. Y es que les quiero un poquito de un cuento. Había un señor, muy rico, en Veracruz, que se había hecho rico con unas panaderías. Es un cuento. Pero él no era mexicano, no era español. Y llegó a México con una mano atrás y otra delante. Nuevamente para darme la expresión. Muy pobre. Pero era muy trabajador. Tenía mucha incentiva. Tenía muchos deseos de salir adelante de la vida. Se le ocurrió que él cocinaba muy bien todo lo que es el arte culinario de panadería, de repostería. Y pidió trabajo en una panadería. Y dice el cuento que este hombre hacía muy felices a su gente, a su trono. Estaba ganando clientes, a su gente gozo, por lo sabroso, por los pasteles. Y un día le dijo, pues la voy a jugar. Voy a comenzar a poner su propia panadería. Y le dijo a su tronque, quería arriesgarse. Puedo perder el trabajo, revolución. Pero salió adelante. Les voy a hacer corto el cuento. El cuento dice que este hombre después puso otra panadería. Terminó por una cadena. Y el cuento dice que se hizo un hijo. Pero que su esposa y sus hijos le dijeron. Y le dimos a ir a conocer a nuestros parientes que viven en España. Papá, ahí tienes hermanos. Tíos de nosotros. Nosotros también tenemos hermanos. Y no nos conocemos. Y ahora que tienes dinero presente, llévanos a toda la comunidad. Antes no tenías, pero hoy. Y tienes dinero. Y dice el cuento que le costó mucho decirles que sí. Porque como había trabajado mucho, amaba demasiado su vida. No lo quería tener. Y el cuerpo se tardó en sangre. Y si había hecho un cómodo a cálida, a pesar de que era mi marido. Pero aquellos hijos se tuvieron insistiendo de tanto. Es un cuento. No van a reír. Este hombre rico y de acá le dijo, pues también, ¿no se puede llevar a llevar? No los voy a llevar en avión, porque me van a salir muy mal. Y de aquí salen unos parquitos muy buenos. Vamos a ver cuánto se tarda en dejar ese parque. Es un cuento increíble. Y entonces el marquino se mató por varios días. Y les dice el papá, pero yo tengo entendido que la comida sale muy cara en el parque. Entonces nos vamos a ir para los noches. Para toda la travesía. Para no estar tarde. Y van a ir a los noches con muchos refrescos. Y dice el cuento que el primer día comieron, pan con queso. Mañana tarde noche. Y el segundo día comieron, el día que comieron, que es un compadre para volver a la vida. Y el tercer día comieron un compadre. El cuarto día comieron un beso. Y la familia se le dijo a tu papá. Papá, pero porque él está en el caja. Que Diosito te perdone, pero no tenemos algo. Ya sentimos cierta repugnancia por el parque, por el queso. Y en el barco se sirve, es prendidos banquetes. Y en una comida muy malgada, los riquísimos mariscos, hóspedes, etc. No era un barco de primera, pero se estaba fuera. Y por ahí, no sabían ni dónde estaba el restaurante del parque. Y le preguntaron a uno de los oyentes, ¿dónde está el restaurante? Y se extrañó. Y se trajo. ¿Por qué? Usted me pregunta eso. Es que no hemos ido toda la travesía. Pero, ¿cómo? No, no, hemos comido pan y queso en un camarote. Pero, ¿cómo? Enseñenme, somos buenos buenos. Y le enseñaron, yo le decía, no, es marineros, es marina. Escúcheme, pero aquí está escrito que el paquete que usted compró incluye las tres comidas diarias y incluye también un combo con perdidas a libertad y una estupenda en la sierra por la tarde. Aparte, se adquirió a su organización y se enojó consigo mismo este empresario de la tarde. no podía enojarse con los hijos. Se lamentaron. ¿Por qué descuento eso? Descuento eso porque nosotros a veces vamos en una travesía, pero no vamos a España, vamos al cielo. En una barca que se llama la iglesia. Y somos muy campeones con nosotros mismos. Porque no nos hubiéramos dado cuenta de lo que incluye el paquete que aquí quiere llegar. El paquete completo que incluye el bautismo, la confirma hacia hoy y el cuerpo de Cristo que es el paquete completo. Y a veces nos pasamos 30 años sin comunicar. 40 años sin comunicar. ¿Cuándo fue la última vez que se comunicaste? Y se dice, pues cuando hice la primera comunión ahí, la vasilita del hombre con un obispo que estaba perdiendo el fraco de una pala. Pero me parece que ella se murió el obispo. Y el padre Felipe ya está bien y dijimos. y tú por ahí vas y tienes 40 años sin comunicar. Y en la comunión no es como ir a una fiesta y salir de la fiesta y hacer labor. Es una forma de vivir y alimentarse sobre la naturaleza para resistir, para poder tener fortaleza en un viaje que se llama viaje a la vida eterna. Estefano de la iglesia te va a avisar cualquiera te lo guarda. Pero sobre todo te va a avisar el Espíritu Santo que ahí está donde al alto a la tierra convertida y te veo muy fraco porque no comiste nada puro pan y queso. No tienes que disfrutar. Los que van a recibir lo mismo la confirmación la Eucaristía recuerden que van a recibir un regalo completo que se llama recuerden esa palabra se llama la iniciación que se hace. Pero aquí se da un comienzo no termina todo. Va a comenzar un viaje y el capitán de la nave es Jesucristo y él nos está esperando en el cielo porque ya llegó. La reina también en María y nos está esperando en el cielo porque ya llegó. Pero Jesús envió un viento impulsar la nave que le diera el combustible es el viento del amor que llama el Espíritu Santo y la nave que le diera es el Espíritu Santo. Pero necesitamos recibir el Espíritu Santo. En este paquete que recibes el autismo el perdón de todos los pecados todos todos ¿Qué más recibes? Recibes la gracia de ser hijo del Padre eterno y en los que van a ser ahorita los pecados parecen en la presencia del Papá Dios ¿Qué se viene? Como si nunca en su vida hubiera cometido un solo pecado que padre imagínate nada más estar en esa presencia disfrútenla va a comenzar el viaje tampoco lo dice en la vida de los precios fuimos llamados a ser salvos e irreprensibles como si nunca hubieras pecado irreprensibles nadie te puede abusar de tus pecados porque fuiste en ese momento bautizado pero el pariente no termina ahí después fuiste confirmado y en la confirmación recibiste el don que te da el Espíritu Santo de ser testigo de Jesucristo y no termina ahí vas a recibir la comunión en la comunión vas a recibir al mismo Cristo que quiere morar en el corazón el pan del cielo eso es para los que dicen que no tienen que comer en el viaje en la travesía yo les diría ya fueron al restaurante la comida la comida en la comida y el restaurante es un par particular y ahí te dan comida todos los días te dan la palabra de Dios y te dan la segreda comunión porque estás del viaje yo no puedo botezar ni confirmar y darle la primera comunión a un pobre que no me dice sí al cierto estar del viaje porque esta historia es que caminar es para los que pan de viaje y no abandonen otras cosas pan de viaje al cielo ¿cómo se le llama a una persona que va de viaje al cielo? al cielo se le llama así se le llama peregrinico y el santo de que no pasaría ¿cómo te mueves en la iglesia? ¿qué recibiste? el bautismo la confirmación de obedecer ¿qué es lo que no eres? no eres un papá único que no sabía lo que más eres un peregrinico a mí me gusta mucho más la palabra peregrinico que migrante muchas veces queremos ser migrante o inmigrante pero no queremos ser enemigos bueno todos los que estamos aquí en la vecina que no somos peregrinico lo que no somos es peregrinico a ver jóvenes que no nada si vienen cerca de si les voy a decir pónganse de pie si hacen tan cerca de ti muy bien y los demás los padrinos no son peregrinos y los papás no quieren ser peregrinos entonces ahí les vamos a preguntar pónganse de pie todos los que quieren viajar al cielo bueno un gran abrazo aquí vamos a seguir por la administración de nuestros sacramentos ya van a ya van a ir solo los todos gracias gracias